Un devastador incendio cobró la vida de una joven de solo 18 años en Canadá. El siniestro se desató en una casa donde se hospedaban varios alumnos del centro de estudios y al menos tres de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital. El cadáver calcinado de la víctima fue hallado en un dormitorio del segundo piso. Las causas están bajo investigación.